¡Mejor sin bloqueo! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Mejor sin bloqueo! Estamos aquí en el ECRE 14, en Berlín, todos los cubanos de buena voluntad defendiendo nuestra patria y viendo cómo podemos organizarnos mejor una vez más para ayudar a nuestra isla. Nosotros siempre con Cuba en el corazón defendemos a nuestra nación y seguiremos adelante, luchando para salir adelante como estamos todos, cooperando con nuestra patria. Para mí significa muchísimo que cada vez somos más gente, mucho más diversas, muchos más países que se incorporan y quieren trabajar todos unidos y trabajar como es el lema principal de este encuentro, Juntos por Cuba. Yo creo que hemos llegado a un nivel muy importante de que tomar tareas importantes durante un momento tan difícil para Cuba y que aquí los cubanos y cubanas en Europa estamos presentes y seguiremos luchando juntos para decir la verdad de Cuba, para valorar toda la trayectoria de nuestra revolución y que sigamos, que Cuba, sobre todo apoyar, que Cuba decida su propio destino, su propio camino. Cada uno de nosotros ha podido aportar ideas en contra del bloqueo, esa guerra económica con que se nos ataca día a día, con todas las infamias que se dicen por las redes sociales de aquellos odiadores que inclusive piden que no haya donaciones a nuestro pueblo. Es increíble cómo se odia de una forma porque también se les paga. Sin embargo, en este evento ha propiciado que nosotros demostremos que hay amor. Cuba ha tenido días muy difíciles en los últimos años después de la pandemia. También se han sumado accidentes que hemos tenido muy lamentables en el país y por tanto las condiciones para el pueblo cubano han sido muy difíciles porque hay que sumar como algo añadido que creo que no lo sufre ningún pueblo del mundo es el brutal bloqueo, el recrudecimiento de ese bloqueo que comenzó con la... Es decir, que volvió a ser muy fuerte con la política de Trump y que se ha mantenido con algunos signos afortunadamente en los últimos días que hemos conocido que hay alguna intención de hacer algunas modificaciones en el sentido correcto pero aún muy limitadas. Y en ese contexto de adversidad hemos sentido el acompañamiento, la presencia, el apoyo cada vez creciente de los cubanos residentes en el exterior que aman a Cuba, que quieren a su patria y que no la olvidan. Y eso creo que es algo para agradecer y es algo para sentirnos muy orgullosos todos porque siempre habrá diferencias, pero siempre que sea sobre la base de respeto, que podamos hacer una construcción juntos, que podamos acercar posiciones y podamos construir un futuro mejor, será siempre para Cuba bienvenido. Mis impresiones del evento son maravillosas, se respira una energía, una fortaleza espiritual increíble de la nación cubana porque las cubanas y los cubanos en el exterior son parte de la patria, conforman nuestra nación, conforman nuestra identidad cultural y somos todos, pertenecemos al mismo mar de pueblo. Me llevo impresiones maravillosas con un sentido de pertenencia extraordinario que ve en cada una de las cubanas y cubanos que viven en el exterior, los deseos de hacer, los deseos de continuar, los deseos de contribuir, los deseos que se aprecian en el sentimiento de ser parte y formar parte de esa isla maravillosa que se llama Cuba. Es un ejemplo al mundo. Siempre es un motivo de orgullo conocer de primera mano, reencontrarnos porque nos hemos encontrado en otras ocasiones y conocer de primera mano el accionar de los cubanos residentes en Europa por la libertad, por la independencia, por la soberanía de nuestro país. También las preocupaciones que tienen, los intereses comunes que tienen en función de la participación también de los cubanos cada vez más en el desarrollo socioeconómico de nuestro país y político también. En Cuba se sabe que estamos aquí, se está al tanto de lo que está aquí aconteciendo y se tendrán en cuenta también los resultados de este evento para marcar la pauta de la continuidad del trabajo de la nación en pos de sus emigrados, que es un trabajo continuo, que es un trabajo permanente, que es un trabajo ascendente. Bueno, aquí está nuestra primera maleta solidaria de cubanos países residentes en Países Bajos. Este proyecto se inaugura ahora. Creo que en ella lleva implícito el amor, el cariño y la solidaridad para el pueblo de Pinal del Río. Ha sido un encuentro maravilloso donde nos llevamos muchos proyectos, muchas iniciativas, un significativo, una significativa entrega de donaciones de los que no habían podido participar en la caravana que se produjo ahí para nuestros hermanos de Pinal del Río, esa tonelada de amor de Pinal del Río, que no es solo una tonelada de insumos, es una tonelada multiplicada al mil por mil del amor hacia nuestro pueblo, hacia nuestros hermanos, hacia esa patria que nos ha enseñado y que nos educó y que nos enseñó que hay siempre que dar amor, que como dijo nuestro apóstol, hay que seguir ofreciendo rosas blancas. Yo creo que es un ejemplo de austeridad, que es un ejemplo de compromiso, que es un ejemplo de valores humanos, universales y patrio, que son ejemplos de solidaridad gigantesca con lo que vive la nación. Cada una de las cubanas y los cubanos que se encuentran acá tienen sus propias historias de vida, tienen sus propios problemas, tienen sus propias necesidades y sin embargo están acá siendo capaces de compartir la realidad que vive hoy el pueblo de Cuba, la realidad que vive la nación, pero con compromiso, con muchísimo compromiso, ideando planes, proyectos, estrategias de cómo ayudar más, de cómo unirnos más, de cómo mejorar los servicios inclusive que se prestan para ellos desde el exterior. Han tenido que movilizarse, hay más de 16 países presentes aquí, decir que tengo que decir también que siento orgullo de todos los que están aquí porque son cubanos que se han integrado a las sociedades donde están viviendo, son cubanos que aportan a esas sociedades y que también ha sido fruto de su formación en Cuba, que la han desarrollado en estas sociedades pero que también aportan. Y por tanto es también motivo de orgullo de que Cuba pueda contar con esos cubanos en muchas partes de Europa. Los sonrisos los tienen todos, pero lo que me interesa es la unidad, la diversidad de la fuerza revolucionaria. Yo soy feliz, yo soy un gigante. Amo a una don amante, de mi ama no queda niña o casi niña. Y si es diferente, y si es diferente, si es diferente, yo, yo no lo sé. Y si esto fuera poco, o que mi canto, que poco a poco, disfue y escribo, abitando el tiempo, como si dice a un uomo atento, cuba estaría mejor sin bloqueo. El mundo estaría mejor sin el bloqueo a Cuba. Estados Unidos sería un mejor país sin bloqueo. Cuba es Zoroa, Viñales, es el Turquino y la Plata, la Ciénaga de Zapata, la Cueva de los Portales. Cuba son los manantiales, fresco de Ciego Montero. Es el canto del potrero, de un vaquero pastoreando. Y es un poeta, cantando décimas al mundo entero. Desde esa tarde que migré con el sol, en un pájaro de fuego, sobrevolando el mar, me depositó en la tierra fría, de un corazón apagado. Poco a poco se fueron unas a unas las esperanzas. Me nacieron alas y espinas. ¡Más! Si quieren conocer a Martí y a Pidel, ¡Aguu, aguu, aguu, aire! Si quieren conocer los caminos de Che, ¡Aguu, aguu, 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 aire! Si quieren conocer la cana de azúcar, ¡Aguu, aguu, aguu, aire! Mi corazón está en La Habana, ¡Oh, na, na! Estoy de vuelta en Alemania, ¡Oh, na, na! Mi corazón está en La Habana, solo pienso en Ana de La Habana. ¡Ich guí von Klarocht, ¡Marekón! ¡Si schlid rumba, cha-cha-cha-cha ¡Und revirtoy! ¡Ey, está comenzando! ¡Ey, está comenzando! ¡Ey, está comenzando! ¡Por alto está en Cielo, ¡Por alto que se arrombó! ¡Mejor ciclopeo! ¡Mejor ciclopeo! ¡Mejor ciclopeo! ¡Mejor ciclopeo! ¡Y tú! ¡Mejor ciclopeo! ¡Me pende nadie! ¡No se vende nada! ¡Aquí no rime ni palabras ni para escuchar! ¡La gente que no entiende lo que se me pasa! ¡La verdad es mío! ¡Ah! ¡Se me a la baña! Este encuentro ha sido maravilloso para todos nosotros. ¡Que se repita! ¡Dale, qué bonito! Haciendo, reivindicando, ¡Dale! ¡Venga, aquí estamos improvisando! ¡Dale, venga aquí! ¡Con esta gente! ¡Yo! ¡Con esta gente diferente! ¡Ja! ¡Dale! ¡Esto salada! ¡Dale, venga va para que se entiere esa embajada! Estuvimos ahí, frente al imperio, frente a la embajada americana, en la puerta de Brasdesburgo, y ahí estuvimos alzando la voz pidiendo que se nos quite el bloqueo, que se nos deje serribles y que como ellos dicen que el bloqueo es una justificación, pues que no quiten el bloqueo. Y si Cuba sigue siendo, no camina, no camina, no se alza, no se levanta y no se desarrolla, entonces tendrán motivos para decir lo que dicen. Pero mientras tanto, quítenos el bloqueo, pero mientras tanto, quítenos el bloqueo y veremos quien dice la última palabra, viviremos y venceremos, patria o muerte. Porque la frente alta de esta nación no se doblegará jamás, porque afrontaremos los riesgos que sean necesarios cuanto tiempo sea necesario, afrontaremos los sacrificios que sean necesarios cuanto tiempo sea necesario, y vamos a seguir construyendo puentes de amor, no de odio. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.